Hola como están aquí les traigo de nuevo un tutorial de como colorear esta vez por medio de mascaras esta manera de colorear es cuando ya no nos queda otro remedio mas que colorear de manera rapidisima porque ya se nos acabo el tiempo para los que ya saben hay que colorear por medio de plastas si ustedes se fijan van a ver las plastas de manera muy uniforme, muy limpia todos son pixeles y bueno pues esa es creo la única condición que vamos a necesitar para poder trabajar por medio de mascaras debido a que las plastas nos van a servir tanto para el color como para áreas de selección así que bueno vamos a empezar para empezar, antes de empezar el trabajo a hacer las mascaras y todo esto primero tenemos que ver que los colores nunca se vean demasiado oscuros osea hay que cambiar la paleta de colores y dejar la mejor paleta de colores posible como? pues que se vea como si fuera de día por ejemplo si lo van a trabajar de día necesitamos que los colores base con los que vamos a trabajar sean de día entonces yo lo que hago es que me alejo y los colores mas oscuros que yo vea o entre cierro los ojos pues de plano los cambiamos por ejemplo esta corbatita de este moño y esto están demasiado grises entonces están demasiado negros entonces yo los cambio a que sean grises mas clarito por ejemplo el traje de este sujeto de este villano ruso también se lo cambio a que sea mas clarito ahorita van a ver la razón del porqué igual este cinturón también no negro se lo vamos a aclarar bastantito ya básicamente con eso podemos arrancar igual los tonos pues por ejemplo los verdes los cafés nunca muy saturados si están muy saturados ya sea que les suban los niveles a que los abrillanten o a que los desaturen o los dos incluso como ven los colores están muy parejitos vean por ejemplo el pelo de este cuate está muy saturado entonces si vamos a cambiárselo tal vez a que si siga manteniendo digamos el mismo contraste pero no tan saturado ahora que es lo que vamos a hacer vamos a bueno voy a emparejar los colores de las pieles de estos sujetos bueno no se notó pero si cambió el color vamos a duplicar control j el layer y escondemos el de arriba de momento y el de abajo le vamos a dar el tratamiento de sombras que lo que vamos a hacer es que lo vamos a oscurecer sobre un 30 menos 30 por ejemplo o 32 está bien vamos a darle un poco más de saturación vamos a bajarle tal vez un poquito más como un 40 menos 40 ahí estamos y este a 20 perfecto entonces este ya nada más falta por trabajar lo que vendrían siendo los colores de la piel que son los más importantes si ustedes se fijan se van hacia hacia colores muy muy cafezosos lo que debemos hacer es hacerlos más rojizos exactamente si ven aquí si se ven muy saturados los colores porque en teoría entre más se hace la sombra en la vida real más se saturan los colores se van haciendo hacia las sombras si cogemos este lo hacemos un poquito más rojo si bueno muy bien tal vez tal vez un poquito menos rojo ahora el de arriba vamos con el de arriba y el de arriba le vamos a poner máscara de aquí este botoncito de aquí máscara la manera en que trabaja es en blanco y negro este vamos a trabajar si ustedes se fijan en el momento de picar aquí mi paleta de colores se vuelve a colores aquí y cuando yo me pongo acá de este lado se cambia en blanco y negro si observan miren vean como se cambia ya vieron de este lado ok nos posamos sobre la la máscara y lo que hacemos es que la llenamos totalmente de negro así la escondemos y lo que vamos a hacer es vamos a sacar volúmenes con el color blanco esta es la manera más rápida de trabajar por ejemplo vamos a hacer este cuadrito escogemos esta 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 camisa y con la clásica brocha de siempre vamos a hacer lo siguiente si quieren pueden poner control H o bueno manzana H como quieran según lo que estén usando y fíjense estoy sacando brillos de esta manera de esta manera nada más se van a poder concentrar solo en volúmenes ya no se van a concentrar en tonos de color ese es ese es el problema de esta técnica que justamente les limita a que no le puedan enriquecer demasiado el trabajo a colores pero como les digo esta es como la técnica para poder trabajar pues ya en chinga ya a sacar el trabajo este porque pues ya no hay tiempo y sin embargo conservar un buen límite de de calidad como ustedes ven me está sirviendo como si fuera una este como si fuera mi máscara perdón como si fuera mi límite de trabajo ahorita les voy a enseñar cual es la fregonería de de trabajar de esta manera con la máscara como todo nada más estamos escondiendo este la información realmente no estamos borrando nada es como si estuviéramos borrando pero en realidad nada más estamos escondiendo cosas este la ventaja es que si yo deselecciono ahora vamos a volver a mostrarla si yo deselecciono y vuelvo a seleccionar eso sí obviamente sin contiguos iniciales sin anti alias nada nunca la ventaja es que sigue registrando y guardando la información original ¿no? es una chimería esta manera de trabajar entonces observen como trabajo rapidísimo la manera en que yo trabajo los volúmenes es de la siguiente manera yo siempre me voy por áreas grandes generales y después a particulares veamos yo lo que hago es me voy a lo general a las áreas más grandes vamos a esconder la selección para poder ver mejor ahora sí empiezo a trabajar ya áreas más más particulares ¿no? por supuesto si te pasas como en este caso como en el hombro pues simplemente con X cambias a negro y vuelves a borrar ahora no estaba mal del todo porque yo siempre pongo también brillos de este lado pero solo les estaba dando pues la el apunte de que pueden borrar simplemente con el toque de un dedo la ventaja es que ustedes ya no van a tener que de nuevo perder tiempo en andar seleccionando nuestra paleta de colores aquí ya perdieron el tiempo con eso antes de hacer esto cuando 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 estuvimos cambiando los colores en plastas entonces tómense su media hora bueno si pueden 20 minutos por lo menos en cambiar la paleta de colores antes de empezar les va a ahorrar mucho mucho trabajo porque si no luego se van a arrepentir y andar cambiando los colores si algo no les gustó van a tener que cambiar los colores de esta manera y también en las sombras y en los brillos por ejemplo ya las tenemos ya este seleccionado no esta camisa esta casaca si queremos cambiar el color de esta camisa lo que vamos a hacer es posarnos en vez de la máscara posarnos sobre el layer del color y entonces ahora si pero ven que no le afecta a la sombra pues no le va a afectar a la sombra porque estamos en otra ley como trabajo yo la piel no se olviden hay que cambiar de este lado a la máscara siempre me voy de la siguiente manera escojo la cara escondo siempre me voy por la frente primero después un poquito a la nariz y ahora si le vuelvo a dar más fuerte al tabique después los cachetes o los pómulos aquí en este caso nada más tanquito a las o las que vendrían siendo las ojeras aquí me paso un poquito a propósito en el labio para poder recortar después simulando la sombra de la nariz así pues un poquito al labio un poquito en los párpados pero poquitito nada más ya vieron es muy rápido vamos a terminar este cuadrito para que no se diga que no termine el tutorial aquí puedo cambiar vamos a las montañas detrás eso sí a la hora de seleccionar mejor pongan tolerancia 1 para que nada más escojan el color que ustedes quieran lo voy a hacer rápido pero ustedes me van a entender la idea incluso aquí podemos tener la ventaja de escoger dos colores al mismo tiempo y lograr el mismo efecto de manera continua ¿no? que si quieren le pueden adelantar al video pero también pueden quedarse aquí con un unidad a ver como lo termino total no me tardo mucho así agarro las áreas por ejemplo empiezo siempre por los hombros de manera muy grande después borro lo que vendría siendo la sombra de la cabeza por ejemplo en este caso si tiene el detalle de la solapa lo marco luego vuelvo a poner brillos y ahora sí voy a empezar a poner arrugas pliegues me la llevamos rapidísimo entonces entonces está en las zonas donde no creíamos que le pegaría la luz pues sí sí se llega a ver es muy leve también yo creo que igual vamos a subirlo un poquito ven aquí tenemos así lo que sea lo que sea Ahorra este gorrito Si se fijaron yo siempre hago un área grande, un área mayor y después tallo Y así termino mucho más rápido Les doy una pasada rápida aquí a la barba Si ustedes se fijan luego no se nota mucho el contraste Vamos a hacer otra vez irnos para acá Ahora si ya lo podemos ver El brillo y el detalle de la barba Aquí me faltó más trabajo Acuérdense, acuérdense Cuando van a trabajar observen su paleta de colores Porque si la ven a colores es que van a pintar en el layer de color Y ahí si la vamos a arreglar Mejor pásense siempre Tengan mucho cuidado de no confundirse porque pueden equivocarse Y ahí si no es reversible Es como con la máscara Que ahí si puedes corregir lo que te equivocaste Pues simplemente con cambiar de blanco a negro O de negro a blanco Observen, y todavía me puedo dar el lujo de darle una cierta calidad de trabajo, de volumen De hecho, esta es la mejor manera de practicar el volumen Y solo concentrarse en el volumen Se pueden volver unos expertos de la noche a la mañana con esta técnica Porque se van a poder olvidar de los errores De que los errores son incambiables Y que no tienen que hacer toda la primera Y no, no, no Aquí pueden tener la oportunidad de De incluso se equivocarse Y volverla a corregir de manera muy rápida Fíjense, aquí lo que estoy haciendo es que le estoy dando continuidad de la sombra de la cabeza Aquí al hombro, ¿no? Bueno, yo considero que este Este cuadrito pues prácticamente está terminado Ahora te les voy a enseñar nada más como Como haría yo como El acabado final Nada más vamos a terminarlo Esto es como es para la sombra del brazo Ahora me falta un bastito Y este sujeto necesita pupilas en los ojos, ¿no? Bien, eh Vamos a hacer esto Voy a duplicar el de las sombras Y lo voy a pegar con el de las luces Esto para qué Ahorita de momento Obviamente faltaron cosas como la planta de aquí atrás Como la... La camisa de él Etcétera, ¿no? Pero, pero, bueno Nada más es Acuérdense que ahorita lo que estamos haciendo es Meramente informativo Aquí sí Como yo ya los pegué Pues ya no... Ya no puedo cambiar las... Las... Este... Pues las máscaras Pues ya no existen Entonces... Este... Lo que hago como... Aquí cuando... Aquí cuando... Cuando ya... Ya los pegué Es cuando yo ya quiero... Hacer cosas finales Por ejemplo aquí ya pintar... Eh... Nubes, por ejemplo O incluso darle este toque final Que yo siempre le doy Por ejemplo... Escogemos... El... 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 El que guardamos El de las sombras Me va a servir... Pues como... Digamos como... Para guardar las máscaras, ¿no? Para guardar... Este... La selección de color Lo que yo hago es el clásico Overlay Eh... Perdón... El clásico Dodge Aquí le puedo poner el Protect Tones Y el... Modo Handle Y... Con esto resalto... Eh... Los colores, ¿no? Los colores, ¿no? Para... Para que vean... El cambio de color, ¿no? Lo tenemos... Ahí está... Selecciono esto... Y... Por supuesto... Que le escupí las de este sujeto, ¿no? Listo... Eh... Obviamente faltaron cositas... Todo eso... Pero bueno... La idea es... Que ustedes... Hayan visto cómo funciona lo de las máscaras Espero les haya servido y pues... Eh... Cualquier cosa... Pues aquí estamos... Pregunten... Si tienen dudas... Y bueno... Nos vemos... Hasta la próxima...